En el nombre poderoso de Jesús, todo hechizo se rompe aquí ahora, toda brujería se quiebre aquí ahora, todo espíritu escondido, alto a Balumba Lenché, alto a las siete potencias, alto a los demonios indios, alto a los espíritus de África, a que vea, a que va a sopa, Dios mío yo quiero hacer una locura hace rato, ¿qué hago? Ripo, oye yo vine medio loco hoy, perdónenme la gente, es muy clásica, que viene loco, caí, 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 sandalaba caía, randalaba saía, se ve el diablo de la casa, se ve el diablo del matrimonio, se ve el diablo, se va, se va, en espíritu de adulterio, ¿qué hacer es el ministerio? Se rompe, ahora, 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 se rompen las cadenas del diablo, se rompe la hechicería, se rompe la brujería. Alaba, 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 santa malta cae, venía del cansal, la dos del cementerio, me cusaste, suéltalo, 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 demonios, fuera, 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 Sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando, Pa, 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 pa Espíritu de adulterio fuera Espíritu de fornicación fuera Espíritu de homosexualidad fuera Espíritu de Leviana fuera Leviatán, Teato, Caizo, Caizo Toda brujería enviada de Haití A este país se devuelve Ayendo, acá y sabaya tú, Satanás acá y rica más allá, vaya toma, ahora, 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 Satanás fuera, fuera Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Se están rompiendo las caderas Fuego de Dios Fuego de Dios Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Que la suelte, que la suelte Que la suelte, que la suelte Que la suelte Osa, osa, osa Maya, avakima, rimaraya Sa, 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 sa Suelta la, suelta la, suelta la No hay hechizo que se esconda aquí ahora Todo lo que esté escondido No sale a la luz Demonios están bajo la influencia de mi voz Suelten la mente Suelten la mente Suelten ese cuerpo Suelten esa mujer Espíritu de cáncer Vete Sida, vete Leucemia, vete Enfermedades malignas Fuera 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 Ora, ora, ora conmigo Ora conmigo Ora conmigo, ora conmigo Mamai 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 Ay, Dios mío Lincoln, acabo de tener una visión Acabo de tener una visión Vi un león caminando por aquí Vi un león caminando por aquí Rincanda Rincamai Rincala 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 La caa Fuera 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 Y ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo El cielo El cielo El cielo Y ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo Aquí está Y ante tu gloria ¡Ara, ara! ¡Ara, ara! ¡Ara, ara! ¡Ya no hay, ya no hay, ya no hay! ¡Ya no hay, ya 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 no hay, no hay enfermedad! ¡El cielo aquí está! ¡Oh, gloria, demonios, caen, huyen a muerte! ¡Ya no hay enfermedad! Eres libre El cielo aquí está Y ante su gloria Demonios caen Huye la muerte Dios mío Hoy ya no hay Ya no hay enfermedad Ya no hay Órale profeta, órale, órale Y la ropa, pa, pa, pa Demonios caen Huye la muerte Mira esto, mira esto Esta niña atada Pero el poder de Dios Está aquí en esta hora El poder de Dios Está aquí en esta hora Levanta esas manos Por favor no me tiren humo Dejen el humo para otro día Levanta tus manos Al cielo allí, allí Levanta tus manos No hay tiempo para ministrar Uno a uno Así que vamos a la autoridad De Dios Levanta tus manos al cielo Di conmigo Ahora En el nombre de Jesús Paro, 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 paro aquí Silmoso Suéltalo, 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 satanista Suéltalo El poder de Dios Ramay, sabay, sabay, sabay Ramay, sabay, sabay Ramay, sabay, animay, sabay Tráigame esa niña que está en cara Vas a atar a bajar Levanta esas manos al cielo allí Suéltalo, 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 suéltalo Vamos a reprender Levanta las manos allí Con cuidado Con cuidado Póngalo allí Con cuidado Con cuidado Traeme un manto rápido Tírame eso Sanananananananananana Sananananananana Grava Sándarabanai Sándaraba Sándalaba 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 Dios mío Pero es por todos lados Que está cayendo el poder de liberación Alguien alabe la gloria de Dios Donde está La gloria sea de Jehová La gloria sea del que está más allá del sol Sándalaba Sándalaba Y ante tu gloria Demonios hay Cuya la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Sándalaba Tú eres la mamá Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios El diablo se va de la familia Se va de esa casa Se va Que recoba su maleta Y se vaya Que llegó El león de Judá No hay enfermedad El cielo aquí está Y en la muerte La gloria Levanta tus manos Levanta tus manos conmigo al cielo Di conmigo Ahora En el nombre de Jesús Todo espíritu De las tinieblas Sea cual sea Sea cual sea Te ordenamos Que salga De este auditorio Ahora Ahora Fuera 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera Fuera Alguien Demonios Caen Huye la muerte Ya no hay Enfermedad El cielo Aquí está Hay liberación Hay liberación Hoy se rompen los chubos Esa causa de la unción Hay liberación Hay liberación Ante tu gloria Demonios Caen Huye la muerte El cielo Aquí está Ante tu gloria Levanta tus manos A los cielos Declaro que están libres En el nombre de Jesús Levántenlo todos Levántenlo El poder de Dios Lo liberó Lo está haciendo ahora Levante sus manos Al cielo Voy a hacer Tu oración Y termino Hija Ven paz A tu casa Tú y tu hija Han sido Visitada Por Dios Levanta tus manos Al cielo Levante sus manos Levante sus manos Al cielo Esto está fuerte aquí Aquí hay una unción Que no cualquiera Está de pie Levanten sus manos Levante sus manos A los cielos Dos oraciones Voy a hacer Voy a orar por sanidad ahora Y voy a orar por bautismo Del Espíritu Y renovación Del Espíritu Levanta esas manos Adora a Dios Levante esas manos Adora a Dios Levante esas manos Adora a Dios En mi proceso Nadie me detiene Levante esas manos Adora a Dios No hay quien te detenga Ni las aguas Ni el fuego Levante esas manos Adora a Dios Tu casa será Dios ha levantado Una generación De paladines Para continuar Su gran comisión Kansas City Juan Carlos Harrigan Un hombre usado por Dios En una dimensión Sobrenatural Para marcar la historia A través de los milagros Hay que golpear Hasta que cada factor Sea lleno Del Espíritu de Dios Giovanni Ramírez Rogue Island Conmocionando este tiempo En prodigios y liberación Porque aunque te den golpe Tú vas a seguir de pie 2007 New Jersey Un hombre recibe Asignación de fuego Por el Espíritu Santo De Dios Llamado a estremecer Los cimientos De esta generación Y a encender La chispa Del Espíritu Santo Pastor Miguel Sánchez Tenemos que volver A meter a Jesús En la escuela ¿Cuándo fue la última vez Que alguien te llamó Para decirte Vamos a meter Noventa y un día de ayuno Lunes De fuego Santiago Gran Arena Del Cibao 16 de diciembre 6 pm Con el apoyo De la Federación De pastores Del Cibao Contacto 829-397-9494 El último golpe El último golpe El último golpe El último golpe El último golpe